¿Les parece? Vamos a escuchar algunos directivos, vamos a escuchar a Julio Davino, a Baños, a Larcamón, a los técnicos, a Reynoso, a John de Luisa, a Miquel Arriola. Vamos a escuchar diversas opiniones de lo que ha pasado este sábado. Estamos profundamente consternados y enfurecidos con lo sucedido en el estado corregidor en la ciudad de Querétaro. Nuestra solidaridad para con las familias de las personas heridas el día de hoy. Por respeto a todos ellos, hoy no daremos rueda de prensa. Ojalá se investigue a fondo lo sucedido y no se repita. Hoy es un día triste para el fútbol en México. Con su permiso. Buenas noches. Buenas noches. Un hecho que no sé en qué va a terminar, pero que es irrecuperable, sin lugar a dudas, para toda esa familia, que lastima la concurrencia de los estadios de una manera que hay que erradicar. Y de mi parte, en nombre del equipo, hacerme entender a la sociedad y sobre todo a la sociedad latinoamericana, que muchísimas veces nos hacen creer que el fútbol es debido muerte y el fútbol es, como se dice, lo más importante de lo menos importante. Mucha gente puede pensar hoy que es un día triste para el fútbol mundial, para el fútbol mexicano. No nos confundamos. Es un día triste para el país. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes. Y como que el mensaje no queda claro. Habría que revisar cada quien en qué postura estamos, porque diera la impresión a veces cuando uno ve redes, ve algún reporte, etcétera, que el fútbol es debido a muerte. Y el fútbol suele ganar, perder o matar. Entonces, cuidemos el mensaje. Creo que hoy regresamos a la época de barbarie. Pero no solo la gente que se dejó llevar por el odio, por el rencor, por alguna afición mal entendida. No solo por esa parte, sino que hoy tenemos la poca conciencia social de firmar algo y ponerlo en redes. Son vida de seres humanos. Es gente que fue al estadio a disfrutar un partido. Hoy es un día muy triste para México, para la industria del fútbol. Un día donde hay que hacer un examen de conciencia general, directivos, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, medios de comunicación, aficionados, todos juntos, pensar qué está pasando y tratar en la medida de lo posible de reflexionar, diría yo, lo que ha sucedido el día de hoy en tristeza no solamente a la industria del fútbol, sino yo creo que a todo México. Estos terribles acontecimientos nos indignan, nos avergüenzan, los lamentamos profundamente y nos comprometen como industria a trabajar para que nunca más vivamos algo similar en ningún estadio de la República Mexicana. Al aterrizar, he tomado la decisión de regresar a México para estar presente en la asamblea de dueños del próximo martes, así como en los trabajos finales de nuestra comisión disciplinaria. En estas últimas horas, difíciles horas, he estado en comunicación constante con el presidente de la Liga MX, con Miquel Arriola, así con mi secretario general, Íñigo Riestra, dando seguimiento a los diferentes acontecimientos y buscando tener información oportuna, información veraz, información confirmada, que nos permitan una toma de decisiones dentro de la comisión disciplinaria y la asamblea de dueños. Pero pondremos más énfasis en qué va a pasar con los grupos de animación, cuál es el estatus actual, cuáles son las relaciones que tienen los clubes con sus diversos grupos de animación y cómo podemos cerrar con acciones contundentes esos espacios de colaboración. Lo estamos pensando en materia de de relación institucional, pero también en cuáles son las reglas para que esos grupos de animación acudan.